El Bolívar Fuerte es la prueba que vamos a adelante y la tendrás en tus manos el 1 de enero de 2008. Tu día a día será más fácil. Por ejemplo, una tarjeta de 5.000 bolívares con el Bolívar Fuerte, ruedas la coma a tres espacios y tienes el precio, 5 bolívares fuertes. O un chocolate en un Bolívar Fuerte con 20 céntimos. Y un litro de leche en un Bolívar Fuerte con 89. ¡Aquí hay fuerza! Una economía fuerte, un Bolívar Fuerte, un país fuerte. Gobierno Bolivariano